La Copa Chile La Copa Chile Láser Él Es Algo Mil Ber F Fourth Incluso del partido con Colo Colo de vuelta, yo pensaba y tenía la esperanza de seguir haciendo goles. Le hicimos cuatro goles y eso no es fácil. Y por eso llegamos a la ronda de penales, por los goles que hicimos, más con un tema más de ataque que por un tema defensivo. El equipo lo siente así, es su mejor versión y lo entendió y compitió. Y en ese aspecto uno queda tranquilo, pero con la amargura de que a lo mejor en los penales podría haber sido la suerte para nosotros. El equipo está fuerte, compite, esos son los conceptos de Fernando Vergara, de cara a lo que viene y lo que se hace en la competencia de la primera B, donde Portomón marcha tercero y con aspiraciones. El equipo compite, el equipo está para competir, el equipo está fuerte, el equipo está contundente, el equipo cree y el equipo va a competir. Y va a competir en el campeonato que le pongan al frente y de la manera que ha competido todos estos partidos. Así como lo vieron con Colo Colo, como lo vieron con Temuco, que hasta el último minuto tuvimos que ir al frente. Y el equipo va a hacer todo lo posible por seguir compitiendo y a mí me da la ilusión de ver a los jugadores el esfuerzo que tienen día a día, de que vamos a dar la pelea por seguir en esta posición y tratar de ojalá poder estar en el próximo año en primera edición. Wander, Cobreloa, otro más quizás son los rivales directos. Claro, lo que pasa es que son rivales directos, pero a nosotros nos han complicado otros rivales, de los rivales que incluso en la tabla de posiciones nos han ido tan bien y sin embargo nos hemos complicado harto. Aquí no hay rival débil, no hay rival débil. Todos los equipos van a pelear algo, algunos por no descender, otros por estar metidos en la liguilla, otros por ascender directamente, así que no hay rival débil. Todos van a ser muy difíciles y lo más importante es que competimos con nosotros mismos, es tratar de seguir construyendo y tratar de ser mejor cada día. Se fueron Nicolás Cerveto y José Pérez y arribó al defensa proveniente de Nueva Chicago de Argentina, Juan Cruz, monte agudo, transformándose en el primero de otros tantos que podrían llegar para la recta final. Junto a los que están, harán de un portomón fuerte y protagonista, con una columna vertebral que responde y se espera que mantengan el nivel. Es que no me sorprendieron, creo que me dejaron contento el caso de Castillo. No me sorprendió porque sé que he jugado en contra de él en otros equipos y sin embargo siempre fue un muy buen arquero. A Lucema que fue de menos a más, Rodríguez, que te puedo decir de él, Fernando, Gutiérrez cuando le tocó estar, lamentablemente nunca está en un 100%, nunca estuvo en un 100% Orlando y sin embargo hizo lo mejor posible y nos contribuyó mucho a nosotros. Bayron Bustamante ni hablar, es un chico que se vino a probar y mira lo que está rindiendo, tiene un futuro enorme. Pozo es un jugador que en un momento le costó mucho por la parte física, por la edad que tiene, sin embargo ha sido un aporte increíble. No ha jugado todos los partidos pero cada vez que juega lo hace bien. Súper un hallazgo, nos está rindiendo como nosotros pensábamos y nosotros nos imaginábamos cuando lo vimos y nos cautivó y por eso lo está haciendo y está siendo importante. Lemo que está jugando en una posición donde lo convertimos y lo ha hecho muy bien, ha hecho muchos goles y para nosotros es muy importante tanto con los goles como por todo lo táctico que representa él dentro de la cancha. Barrio Vlés que le encontramos una posición donde él maneja muy bien aspectos tácticos y físico, donde nos ha dado muchos resultados. Gauna ni hablar, Gauna ha sido determinante en algunos partidos, es un jugador que tiene alto y bajo y esos altos son determinantes para el resultado del equipo y ese aspecto lo tenemos claro. Y después todos los jugadores que han tratado de aportar y que han sido un aporte, tengo un plantel extraordinario de jugadores que lo han hecho de la mejor forma, que entrenan, que es un camarín alegre, así que da ilusión de seguir estando en esta posición para poder lograr cosas importantes. Pero sin el apoyo, el aliento de esa gran hinchada que tiene Portomón, nada sería posible. Para el técnico el respaldo de sus fieles seguidores es primordial para conseguir el objetivo. Que son muy importantes para nosotros, que aquí realmente los equipos que han venido a jugar con nosotros le ha costado. Y le ha costado porque hemos metido, hemos corrido, hemos jugado bien, hemos jugado mejor que el rival y porque hemos tenido una gente que nos ha apoyado en todo momento. La gente hace sentir la localía, va a gritar, la gente se queda hasta el último minuto que fue necesario incluso para ganar los partidos, nos acompaña a todas partes. La verdad que es un equipo que tiene una hinchada maravillosa y es de esperar de que se sube más gente y que nos sigan apoyando como lo están haciendo hasta ahora. Plantel de jugadores y cuerpo técnico de vacaciones hasta la primera semana de julio. Luego, intertemporada y reanudación del campeonato, que tiene a varios rivales directos y con Portomón siendo protagonista y bien ilusionado en dar ese gran salto a primera.